Yo no me puedo poner a mi llama ni acercarme a la cama Porque el mismo me llama y me grita Quítate la pijama Vamos a bailar con ganas 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 Esa muchacha no me deja comer ni me deja vestir Y mucho menos dormir y me grita Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama Vamos a bailar con ganas Vamos a bailar con ganas Vamos a bailar con ganas Aplausos 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 Sucu, Sucu, Sucu Sucu, Sucu